En San Isidro, conmemoramos la víspera de la reincorporación de Tacna al Perú, con un homenaje al monumento de la mujer tacneña ubicado en el cruce de la avenida Alberto del Campo con Baltazar la Torre, monumento que representa la valentía, el coraje, el amor y el patriotismo. Recordamos que un 28 de agosto, hace 92 años, Tacna se reincorporó al país luego de estar en dominio chileno por casi medio siglo tras la Guerra del Pacífico. La ceremonia estuvo encabezada por el alcalde, el doctor Augusto Cáceres, junto al Club Departamental Tacna. Con el listamiento de nuestro pabellón nacional y el encendido de la llama botiva, San Isidro dijo ¡Viva Tacna!